Me siento sumamente orgullosa de poder tomar la palabra en este momento histórico de nuestra nación. Durante muchos años, Claudia Sheinbaum ha explotado en su favor la imagen del líder estudiantil por su antigua pertenencia al Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM en el año 1986, construyendo una imagen de luchadora de izquierda, demócrata y contraria a los abusos de poder. En abril de 2022, el director de Etcétera, Marco Levario Turcotte, comentó en su espacio informativo la traición que Sheinbaum ha cometido en contra de sí misma y de sus ideales, pues de ser una joven contraria al autoritarismo, se ha convertido en parte de un gobierno corrupto que incluso defiende a quien tanto combatió, a Manuel Barlet, artífice del fraude electoral de 1988. En estos momentos en que Sheinbaum ha perdido todo disimulo en su ambición por llegar a la presidencia en 2024, es indispensable recordar lo más destacado de este comentario editorial. También está Claudia Sheinbaum. Ella era clara en sus argumentos, incluso a costa de a veces ser muy elemental. A muchos, yo estoy incluido, nos persuadió su carácter para rechazar el autoritarismo del rector Jorge Carpizo para imponernos medidas de corte neoliberal, así decíamos, sin impulsar un amplio debate entre los universitarios. Claudia Sheinbaum no aceptó la existencia de un solo pensamiento y junto con ella decenas de miles de jóvenes, mujeres y hombres, salimos a las calles y fuimos parte de las concentraciones masivas más importantes de la transición a la democracia del país. Señalaba duramente al PRI gobierno y en especial a Manuel Barlet porque él era, no nos cabía la menor duda, el principal artífice del fraude electoral, del robo a la voluntad del pueblo expresada en las urnas en favor de la oposición. El pueblo votó y Cárdenas ganó, gritamos juntos de nuevo miles de jóvenes luego del 6 de julio de 1988, cuando, no teníamos duda, el sistema se cayó y se cayó para apuntar el triunfo del candidato del PRI, del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Claudia Sheinbaum inició el presente siglo como correligionaria de Andrés Manuel, Manuel López Obrador. Fue también delegada en Tlalpan, igual que su esposo, de quien después se divorció y ahora es una gran aliada de los impresentables Martí Batres y René Bejarano. Pero sobre todo, es amiga y aliada de un personaje que se le embarra en la propia juventud a la hora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ese personaje es el corrompido del sistema político mexicano, lo peor del más corrompido sistema político mexicano. Ese personaje contra el que gritamos frente a Bucareli, subidos en carros, bloqueando calles, enfrente de las instalaciones de Televisa. Con una bandera en la mano, Claudia Sheinbaum gritaba, muera Manuel Bartlett, muera el corrupto Bartlett, Cuauhtémoc Cárdenas ganó, porque el pueblo eso es lo que votó. Eso es lo que gritaba Claudia Sheinbaum. Pero ahora, para la Claudia Sheinbaum, ya no de 26 años, sino de casi 60 años, en junio cumplirá 60 años, Manuel Bartlett es un patriota. No importa el pedazo de vida que Claudia dedicó para soñar sueños que ahora ya no tiene, que ella misma pisotea. No interesa la amistad y el cariño que le profesó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Perdió la memoria y olvidó la gratitud Claudia Sheinbaum. Así como Bartlett es un patriota según Claudia Sheinbaum, la lucha de las mujeres contra los feminicidios son ahora para Claudia Sheinbaum una conjura contra el presidente. La lideresa estudiantil les ha dado la espalda y con ello también escupe en ese rostro grácil suyo cuando de joven gritó en favor de las mujeres. Ellas ya no forman parte de sus demandas. Vamos, ni siquiera ella quiere que su esposo forme parte de su historia. Pues es que no le conviene. No si quiere ser presidenta de México y Claudia quiere ser presidenta de México. Su ineficacia para gobernar comprende datos muy recientes. Están a la mano de todos. La tragedia en el colegio de Repsamen es una marca que no podrá borrar tan fácil como ya borró sus proclamas contra Bartlett. La tragedia en la línea 12 a la que ella llamó incidente tampoco la podrá disolver como lo hizo cuando de joven gritó contra el pensamiento único. Ahora, Claudia para ocupar el cargo más alto del país está dispuesta a ser parte de ese pensamiento único y de adular al presidente así como lo hacían los militantes del PRI con sus mandatarios, nada más que ella lo hace desde Morena con el expirista Andrés Manuel López Obrador. Vemos que Claudia Schenbaum aplaude la persecución de corte fascista con la que se empecina el gobierno para perseguir a los legisladores que votaron contra la ley Bartlett que ahora ella defiende. Ya eres, Claudia Schenbaum, todo aquello contra los que luchaste cuando tuviste 26 años. Ahora, Claudia Schenbaum es promotora del presidente López Obrador contra viento y marea impulsora de la revocación de mandato y milita contra el INE apoya a candidatos de Morena en otros estados e impulsa la reforma eléctrica oficial. Si AMLO dice A Claudia dice también A si dice B ella dice B si dice el político tabasqueño que el próximo presidente debe promover una reforma eléctrica como la de Bartlett ella dice que el próximo presidente debe promover una reforma eléctrica como la de Bartlett, lo dijo él. Y si el presidente le dice que se calle ella calla obediente mientras el empresario Slim arregla billetazos la tragedia de la línea 12. Esa es Claudia Schenbaum. Esa eres tú, Claudia Schenbaum. La mujer que ha sido capaz de escupir sobre su propia historia, de pisar sus propios principios, de querer borrar todos aquellos ideales con los que de joven intentó persuadir a otros jóvenes. Si en 1986 quisiste o dijiste o creíste o nos hiciste creer, da igual que luchabas por la construcción de normas e instituciones de la democracia. Ahora, Claudia Schenbaum, tú eres parte de este proyecto de desmantelamiento de leyes, de normas, de las propias instituciones de la democracia. Si a Andrés Manuel López Obrador le estorba el Instituto Nacional Electoral, tú atacas al Instituto Nacional Electoral. Ya eres también esa mujer que se suma a la persecución que a través de listas elaboradas para exhibir a legisladores que no piensan como el presidente de la república impulsan su persecución. Diciendo, bueno, pues a pesar de que balbuceaste en favor de los derechos humanos, hoy te pisoteas, vamos, te cagas en lo que hace el presidente de la república al violar los propios derechos humanos. Te olvidas de ti misma. Te olvidas y apuestas a la falta de memoria de las demás personas que no olvidamos. Aquel 6 de julio de 1988 cuando nació otro país. Y ahora eres promotora de ese pensamiento. Ahora eres promotora de ese pensamiento único que se sustenta en el presidencialismo contra el que tú combatiste. O dijiste combatir. Ahora entonces se justifica la existencia de un solo hombre, de un solo pensamiento y que tú como una comparsa de ese hombre y ese solo pensamiento quiere apabullar a quienes pensamos distintos. ¿Ya te olvidaste del derecho a la diferencia? ¿Del derecho de las minorías? ¿Ya te olvidaste de lo que implica la democracia representativa? ¿De cuando incluso formaste parte de un partido político que ni siquiera tenía registro y que de acuerdo con los parámetros de Andrés Manuel López Obrador hoy no podría tener registro el partido del movimiento al socialismo? ¿Ya te olvidaste de Cuauhtémoc Cárdenas con quien creciste también políticamente? ¿Ya te olvidaste porque no saliste a defenderlo cuando una turba de maleantes lo abofetearon a él? Lo inventaron cosas a él en una manifestación igual que Adolfo Gili. Y cuando el presidente dice e impulsa la consulta de revocación de mandato tú dices que es histórica y que adelante y cuando el ingeniero dice no hay necesidad de hacerlo ¿para qué un gasto de mil quinientos millones de pesos tú guardas silencio? ¿Cómo puedes vivir con eso, Claudio? Al amparo también de los favores del gobierno una vez que has accedido a éste. Hay momentos en el que echarás la marcha atrás de la memoria y volverás a abordar ese Volkswagen austero en el que me diste un ride para recordar la sencillez de ese pensamiento que implicaba la participación conjunta y plural de todos aquellos que pudiéramos pensar distinto. ¿Ya te olvidaste de esa arenga en la que decías viva la diferencia? Yo estoy seguro que sabes que lo que estoy diciendo en estos momentos es tan cierto como las 26 personas que han fallecido producto de la ineficacia del gobierno que tú encabezas. Emular en todo lo que haga y diga Andrés Manuel López Obrador si él tiene la mañanera tú tienes la medianera. Si él dice sí tú dices por supuesto que sí. ¿Así de libre es un ser humano cuando replica absolutamente con las mismas palabras pero no con el mismo encanto al menos no con el mismo encanto propagandístico del presidente para hacer lo tuyo? Cuando yo veo que distorsionan tu imagen en Photoshop me siento mal. No me gusta que hagan eso con nadie ni contigo ni con nadie. Pero además sabes como que es una agresión para mí para mi memoria para mi juventud porque ese denuesto no lo merece nadie y sin embargo de inmediato cae en mi mente el hecho de que tú te denuestas a ti misma cotidianamente que tú también has pisoteado tu propia interés tu propia esencia salvo que en efecto la esencia real sea esta la de una mujer ansiosa de poder la mujer que vivió durante muchos años cuando fue joven con una máscara que ahora se quita y que se muestra en toda su codicia yo me niego a creer eso pero mira Claudia yo no tengo ninguna necesidad ni tampoco tengo ningún patrocinio ni lo aceptaría para decirte esto que te estoy diciendo a ti de la misma manera en la que digo que lamento mucho lo que pasó con un hombre que se equivocó como es Carlos Simas de quien guardo grandes recuerdos lo mismo que como digo que Imanol Ordórica es para mí un ejemplo de vida digo que tú eres un desmentido muy claro de nuestros propios sueños y que tú tú te has labrado tus propias pesadillas y digo contigo como dije con Andrés Manuel López Obrador hace más de 20 años son un riesgo para el país el abandono del pensamiento siempre genera sistemas autoritarios y exige lealtades y si no hay lealtades promueve castigos ese es el talante que tú has alimentado durante todos estos años pero los muertos del Repsamen están contigo igual que los de la línea 12 me refiero a que estoy completamente seguro que hasta un ser humano tiene siempre los propios recovecos en donde sabe que se ha equivocado y tú sabes que lo has hecho que esas sombras se te aparecen igual que como una figura clara y nítida se aparece ante ti el dinosaurio como le llamabas ya desde entonces en 1986 a Manuel Bartlett y que ahora formas parte del séquito de Andrés Manuel López Obrador que le dice patriota sería muy fácil para mí terminar esta editorial diciendo no tienes vergüenza yo creo que si la tienes y aunque tengas el temple que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa para llevar a cabo tus propios objetivos sabes muy en el fondo de ti que todo lo que he dicho desde 1986 allá en el CCH en Aucanpa hasta el día de hoy en la que callas frente a un listado que se hace en contra de quienes piensan distinto hay un retrato muy fiel de quien eres tú y los mexicanos estoy completamente seguro que van a apostar siempre a la memoria al pensar distinto al pensar libre hombres y mujeres que quieren de todas maneras y pese a que haya desertores de la democracia luchar permanentemente por la democracia con muchos hombres y mujeres que también ya se nos está colgando el rostro y cayendo y cayendo el pelo que siempre vale la pena luchar porque haya pluralidad por los derechos humanos por la libre manifestación de las preferencias sexuales hay que luchar en contra de los feminicidios hay que luchar en contra del autoritarismo y de la visión tiránica con pausos paulatinos con pasos testarudos sistemáticos con denuedo aunque haya personas que en el camino quieran sacar ganancia y tú en ese sentido y sólo en ese sentido ya eres una victoriosa porque has sacado ganancia de un trayecto que se ha sustentado en el engaño en la hipocresía en la deslealtad y ahora también en la denuncia de la propia democracia que se ha sustentado en el engaño y tú les